Marcelino Vega era el periodista del entonces, o sea, yo le comentaba a él, que está haciendo el prólogo de un libro, que por qué enviar a Marcelino a cubrir una huelga cuando habían periodistas más expertos, habían periodistas con más experiencia, él no se había involucrado en ese tipo de cosas, ¿por qué enviarlo a él? Si lo enviaron para que le sucediera algo, o realmente él tenía los méritos de la capacidad para ir a cubrir esa huelga. Y él me respondió que Marcelino era el modelo de periodista que la época exigía. Respondió que cada época tiene su periodista, hay momentos donde el periodismo se mantiene tranquilo, donde solamente uno hace denuncias, diríamos denuncias de carácter social, pero que no son tan fuertes. Pero la época, el país, el momento en que se está viviendo, meritaba que los periodistas fueran de ese estirpe. Yo me decía eso, no habrá influido en Atomayor como semilla que germina el nombre de Marcelino Vega para que hoy Atomayor tenga una proliferación tan grande, fructífera y fecunda, de comunicadores y buenos periodistas. Yo creo que gente como Marcelino nunca muere, siempre vive. Gracias. 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 Gracias.